hola hola mis chicas guapas como están les doy la bienvenida a cada una de ustedes aquí a mi canal de moda si a ti te interesa este tipo de contenido que comparto pues te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones en esta ocasión vengo con ideas de outfits con faldas y tenis 2023 entre las prendas más femeninas se encuentra la falda son un gran aliado para resaltar la belleza de la mujer y qué mejor manera que llevarlas con un par de tenis o zapatillas deportivas aquí te estoy dejando para que tú observes cómo luces de lindo estos outfits combinados con distintos estilos de faltas y tenis que además de proporcionarte comodidad te darán mucha seguridad a la hora de vestir son versátiles que se pueden utilizar en cualquier ocasión si te gustaron por favor podrías regalarme un like que te gustaron por favor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pueden utilizar tanto en primavera-verano como en el otoño e invierno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!